¿Cuánto estamos volando? Sí, aquí estamos con una nueva serie siempre con Armi Jiménez. Hola, ¿cómo están todos? Y las chicas de El Salvador OK, siempre como invitadas de Armi Jiménez. Sí. Aquí estamos, ¿qué dice? Grabamos en la mañana con El Salvador OK. Por si ustedes no lo conocen, los invito a que busquen allí en YouTube El Salvador OK. Y ahí se suscriban a nuestro canal. Yo salgo de vez en cuando, me doy mi escapadita. Sí, estamos en vivo, estamos en vivo. Entonces, mi mami hizo sopita de picorio. Ay, qué río. Y yo le dije, vamos a comer entonces a la casa. Y así que aprovechamos y estamos aquí, vamos a echar una sopita, un arrocito. Y ya vamos a hacer un rico. Le cuento que queríamos hacer unos huevitos en Tusa. Y me trajeron este montón de Tusa. Y me trajeron un montón de Tusa. Ajá, pero creo que vamos a tener también Tusa de elote para los que prefieren en Tusa de elote. Bueno, vamos a ver si cayó el mensajito por ahí. Sí. Así que nos vamos a poner manos de la obra. ¿Qué tal, mi amor? Aquí tenemos a Inmenita. En la escuela. También ya ni Sofi también, de que como ella vive un poco más lejito, por lo que conocen a Sofi en El Salvador, ¿ok? Sí. Entonces, yo le dije, tráigase su uniforme que vamos a almorzar aquí después. Sí. Ah, pues manos a la obra. Ah, ya vino Sofi, qué bueno. Vamos a partir un coco. Natalia, ¿qué va a hacer usted? Eh, un fresco. Un fresquito. ¿Usted va a hacer el fresquito? Y Meli con Yuri va a echar tortillitas. Sí. Vamos a ver, hola. Aquí tenemos a Sofi y a Vino. Vamos a ir a partir el coco para hacer rico, fresco. Mami, ¿qué hizo el coco? Quinta la muscula. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el coco? ¿Qué hizo el coco? ¿Qué hizo el coco? ¿Qué hizo el coco? Aquí ya está este con más caliente. Van a echar tortillas. Miren, aquí tienen la masa. Pues bien hecha esta masa, ¿verdad? Hasta con una masa ya la masa. Ajá. Si te jodís la cosita ya. Ay, ojalá. Tranquila. Vamos a ir a partir el coco. Aquí está perfecto para partir ese coco. Vamos a tener cuidadito, ¿no? Sí. Les cuento que no está ni el Saúl ni el loco. Sí. No está el equipo. Y creo que ellos van a estar más ausentes. Los extrañamos un montón. Saluditos y bendiciones a ellos que los están viendo. Ajá, pero es otra serie. Sí. Porque a mí me cuesta andarlos en el bus, viera. Solo cuando el Saúl me hace compañía, yo le digo que los traigamos y aprovechamos que el Saúl está allá trabajando. Yo le digo, llévenlos para su casa y él cuidarlos. Ajá. Cuando usted graba allá en sus zonetes, sí están ahí, ¿verdad ella? Ahí están esperando su comidita. Ajá. Ajá, pero ya para traerlos para acá es complicado. ¿Qué roba? Qué gracia. A ver cómo está. Pero yo estoy tirando a la masa y yo estoy haciendo a la cara por el resto. Porque tenía algo. ¿Qué iba a probar? Que no me gustan más. La masa. A ver si me gusta. Me dieron que probara la masa y yo pensé que algo era inuchado. ¿Y por qué? Probala como estaba esa hora. O sea que la engañaron, Sofía. Sí. Pero le gusta la masa. No. Ah. ¿Y quién le dijo que comiera más? Natalia es la mala. Ya. No. Sí. Y por ahí estaba para antes. Ya después quizás. Ah, no. Ya está. Echado. Estas chicas están echando tortillas. Sí, ya hemos hecho las tortillitas para comerlas. Sí, quiero ver cómo hecha tortilla, Melissa. Estás esperando que se caliente un poco más. No ha calentado un poco más. No, no ha calentado un poco más. Aquí estamos con Natalia. Aquí estamos con Natalia. ¿El agua de este, verdad? Sí. Un poco. Voy a arreglarme. Sácalme. A ver. Ya, ya voy a ir. Natalia, ella va a hacer el fresco. Sí. Ay, poquita agua tenía. Ya vamos a ir a partir de otro. ¿En qué le puede ayudar a Sopi? Ah, y me ayuda a tirar esto. No, no. Sopi, que le ayude a pisar así a los lados. Ya lo sacó. ¿Ya? Vamos a ir a partir. Esos son los ingredientes para el arroz. Ah, sí. Sí. Hiciéramos granitos de lote, pero no tenemos. Sí. Entonces las chicas ya están allá. ¿Tú quieres picar así? Sí. Turpeando. ¿Y el tomate? ¿Y el chico? 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 Ahí está la zanahoria, el chilevente y el chico. Así un cuadrito finito. Melissa, la pasé de los dos. ¿El arroz? Miren, ya están torteando. Me dijeron que tenían las tortillas chiquitas y gorditas. Así como todos. ¿Quién le dijo? La Yurie, me dijo. Ah, yo lo leí. ¿Y entonces ella cómo la pasé? Grandes y delgaditas. Grandes y delgaditas. Dos. Yo las hago así con los hoyos. Así las hago yo. ¿Y a usted, nieta, ella cómo le gusta? La delgadita. 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 Ah, pues de la hija. No importa, que sean grandes, pero de mi amiga. Ah. Ah, pues ella tiene el mismo gusto. Ah, sí. Olor a pupusas se llega por el aceite. Mira, la Melissa igual que ella, las hechas. Chiquitas y gorditas. Yo siento que se le pagan a qué madre. ¿Y quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? La de Sophie, la... Esa. La Meli, la Sophie, ¿verdad? Qué bonitas están. Sí, ahorita va la mía. Sí, está un poquito más grande. Pero son bonitas. Como ustedes dicen que las tengo que ser grandes. Ajá. Ajá. Pero es que se dice que ya puede torcer. Ajá. Voy a ir a ver allá. Ya le vine a dar una vista aquí. Por aquí están las demás chicas que van a preparar el arroz. Están picando los ingredientes para el arroz. Aquí tenemos a Meli picando los ingredientes para el arroz. Aquí tengo que tener cuidado porque no me quiero trazar. Y ya vieron una cosita de Meli. ¿Qué cosita? Que es zurda para pelar la verdura. Sí, no puedo con esta mano. Soy zurda. Ay, pero sí se ve bonito. ¿Cómo le hace? Y para escribir y para comer también, ¿verdad? Con la mano izquierda. A mí me gusta la persona es zurda. Sí, a mí también. Mi papá era zurdo. De vera. Y de sus hermanos nadie salió así. Creo que la Cindy, pero ella tiene una hermana. Ajá. Tiene movilidad, pero puede usar las dos. Y mi papá está para jugar pelotas, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Sí, bien bonito. Para comer. Y tenía una fuerza con esta. Ajá. Bien bonito. Sí. Y Nati está sacando la carne del coco. La carne del coco. Y vamos a usar la licuadora de la doctora Juguete. Ah, sí. Que incluso Armin la arregló. Sí. Y consiguió del pegamento. No, pero ahí tengo. Entonces se va a licuar el coco. Qué rico. Mi fresco de coco sí me gusta. Sí. Bueno, que cuando yo grabo las cosas de cocina, antes de empezar el video, yo así preparo todo para tenerlo ya todo así. Ajá. Pero como tengo varias manos. Como tiene ayudantes, miren. Rapidito. Sí. Así en cuadritos. Cuadritos finos. Oye, espérate si lo trae. Voy a partirla por donde no está. Pero ya se va a ver. Ajá. Sí. Pero como... Ay, no, yo siento que Meli se va a hacer una herida. Pero no como ella así con esa mano. ¿Cómo? Óperenme, le voy a... Corta, mi amor. Por la mitad. Le damos así. Y usted de aquí, para acá. Y aquí. Lo corta. Cuidadito con la tela. Sí, ¿por qué? No se vaya a dar una heridita por ahí en la Meli. Sí. Miren qué bonito como le hace Meli con la mano izquierda. Sí. Es como la canción de la mano izquierda. Tome tú. Y en la otra mano. Sí. Vaya Meli, le luce que canta esa canción. Sí. No me la puedo... Cuál, cuál, el son. Y estas tusitas, ¿para qué son, Armin? Para hacer este... Queríamos hacer hueventusa. Hueventusa. Vamos a ver. ¿Cómo intentar? A ver. Esto comía mi papá. Sí. Es que es rico. Ajá. La vamos a poner de dos, enlozadito. Ajá. Vamos a traer. Ahora no. Sí. Ya, ya está bien. Entonces, al lado de este, estas tusas vamos a ocupar. Sí, yo prefería las de elote, pero... No pudieron traerlas. Ajá. Sí. Pero quedan lo mismo, ¿verdad? Sí, mmm, solo que el elote les da un mejor sabor. Ajá, porque la hoja está fresca. Ajá. Sí. Sapa marucha, me gusta. Ajá. Sí, vienen a comer. Vamos a comer de natural, ¿verdad? Sí. ¿A Meli le gusta la sopa marucha? Sí. A mí me gusta echar el limón. Ah, sí. A mí me gusta el de camarón. ¿De camarón? Ajá. A mí me gusta el de pollo, pero no seguido. Sí, yo seguido uno como marucho. Ajá. 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 Es raro como... Sí. Oye, lo entiendo y vamos a comer. Miren, miren qué gran, este, cacerola. Cacerola de Aria. Es solo para calentar el aceite. Ajá. Sí. ¿Para qué se va a ocupar este aceite, Ana? Ajá, pues aquí cuando ya casi va a estar, le vamos a poner un poquitito, solo para que se cubra. Ajá. Como ya me contaron aquí, la chica del servador que hay que no le gusta muy tibiacito el huevo. Ajá, es para echarle el huevo. Sí. ¿Cuál es el tamitón? No, para mel. Miren, ya Meli tiene aquí lo que es la zanahoria picadita. Y creo que el chile también va a picadito. Sí, el chile va picadito también. La cebolla. Pero es un poquito más. Natalia no se va a herir. Miren, aquí Natalia ya sacó la carne de coco. Sí, nos sacó la carne de coco. Por aquí tenemos el agua. Y mira, a ver a aquellas chicas cómo van con las tortillas. Sí, voy a ver. Tenemos Jimenita. Ya terminaron. Pero miren, ese comar ya lo tienen lleno de tortillas. Sí, que no sé que las más grandes son las mías, pero mata el cabello. Pero están bonitas. A ver si ya... Miren Sofi. Sí. Rapidito llenan el comar entre las dos. Ay, esa tortilla de azúcar, qué rica. Y aquí vamos a poner el aceite. Aquí trae el aceite y los huevos. Pero yo para qué. No, esto lo vamos a poner aquí y la chucha la vamos a poner en medio. Ya está. Y la va a poner. A ver. Pero lo pongo. ¿Por qué esto la voy a poner aquí, Jim? Es que yo la partí para que pusiera la cacerolita. No. Es que yo la partí para que pusiera la cacerolita. Bueno, ahorita solo una que va a tocar. Ah, va. Para que quede el paso. Y la otra se va a encargar de golpe a los dueños. Vale. Es que quiero hacer un espacio a la otra. Porque se hacen en comal. No, y también se puede hacer así en la cacerolita. Ajá. Ajá. Solo una se protege y la otra se haga. Y aquí ya lo puedo hacer. Me voy a tomar tú. Judy ya había hecho usted antes huevos así contusas. ¿Qué se hacen? No, 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 es. Pero ahora vamos a aprender. Ajá. Porque Arnie puede. Ella nos va a enseñar, ¿verdad? Bueno, voy a ir a ver allá. Ya las chicas ya sacaron unas tortillas. Voy a ir a ver allá. Aquí tenemos a Jimenita que va a almorzar con nosotros. Ya vino a estudiar. ¿Verdad, Jimenita? Sí. No. No, todos nos vamos a decir. Nos vamos a cargar los teléfonos. Para que todos nos vamos a tener un poco de agua. Porque todos nos vamos a decir. Y aquí están las chicas. Hola. El Salvador O'Key. Hola, sí, está me picando bien picadita. Mely ya tiene picadita la zanahoria, el chile y la cebolla. Sí. Para hacer un rico arroz frito. Sí, yo digo que un pedacito más. Y aquí tiene Armi también invitada a la hermanita de Yuri. Y a mí me ponen a hacer eso porque dicen que es solo yo. Ah, usted las está arreglando. ¿Su nombre es? Odale Vanessa. Ajá, Odale Vanessa es invitada. Aquí va a almorzar también. Sí. Nosotros en el Salvador O'Key y en Armi Jiménez siempre tenemos invitados. Sí. Ah, nosotros. Si quieren ver invitados en el Salvador O'Key. Vayan a Salvador O'Key. Vayan a Salvador O'Key. Sí, verdad, Mely. Le doy ahí una invitación para los que no se han suscrito al canal de Armi. Sí, una invitación a los suscriptores que se suscriban al canal de Armi Jiménez. Y que pasen por el Salvador O'Key, que ahí andamos nosotras. Y también anda Armi Jiménez, ¿verdad? Y también Armi Jiménez anda con nosotros en el Salvador O'Key. Y también Armi Jiménez también anda con nosotros ahí, nosotros buscando aventuras para que les encanten los videos. Sí. Vamos a ir allá, ya está Armi. Yo solo así ando. De aquí para allá y de allá para acá. De aquí para allá de allá. De aquí para allá y de aquí para allá. Sí. De aquí para allá y de aquí para allá. Sí, saluditos y bendiciones. Saludos.